¡Señor! Un país de Sudamérica permite 15.000 personas en una expo de ganado, pero no admite siquiera un hincha en un estadio de fútbol con capacidad para 60.000 personas. ¡Perfecto! Inacemos la fase, haz lo que yo digo, aunque no tenga sentido. Comprendido. A todos los medios de comunicación del mundo, los mocos de los fútbolistas son intenciosos. En cambio, los excrementos de las vacas, beneficiosos. Además, para mitigar su olor, también sirven los tapabocas. Repito, ¡todo en zona rural! ¡Con tapabocas perfumados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!